Hola amigos, gracias por estar aquí de nuevo en otro vídeo de este nuestro curso de bolsa. Seguimos con el análisis técnico. Este es un vídeo que va a ser introductorio a lo que son las herramientas gráficas para analizar el precio. Era un vídeo que ya tenía ganas de hacer porque ya nos empezamos a meter un poquito más en materia sobre lo que es el análisis técnico y para qué sirve. Las principales herramientas gráficas o las principales herramientas que yo utilizo, porque hay otras más o muchas más, son los soportes y las resistencias, las líneas de tendencia, canales del precio, el tridente de Andrews, los pivot point, los niveles de Fibonacci, los gaps y quiero que sepas que hay otra serie de herramientas técnicas como lo son los abanicos de Fibonacci, líneas de GAN, abanicos de GAN, el cuadrado de GAN, una serie de herramientas que son para mí un poco más, digámoslo así, esotéricas, que bueno, no digo que no funcionen, pero que me resultan un poco más extrañas. De hecho, no las he analizado en profundidad como para decir si funcionan bien o no. Simplemente que estas que yo te estoy mostrando, sobre todo, soportes y resistencias, líneas de tendencia, canales de precio, pivot point y niveles de Fibonacci y gaps, funcionan sí o sí en todos los gráficos. El tridente de Andrews es una mezcla entre canales de precio y niveles de Fibonacci, como ahora veremos. Bueno, soportes y resistencias es el ABC del análisis técnico. Sin esto, prácticamente no se podría estudiar. Esto es lo más importante, sobre lo que más te voy a insistir, sobre lo que yo analizo el precio, las decisiones que tomo para comprar o vender siempre se van a basar en si el precio está sobre un soporte, que es donde el precio rebota y sigue su camino al cista, o si el precio se queda en una resistencia y no puede más y empieza a caer. Una cosa curiosa sobre los soportes y resistencias es que cuando una resistencia es rota, como por ejemplo este nivel, se convierte en soporte. Y cuando este soporte es roto, se convierte en resistencia. Básicamente, porque ya entraremos durante el curso, en el próximo vídeo probablemente sea sobre soportes y resistencias, funcionan por el miedo y el arrepentimiento de los participantes del mercado. No voy a comentar muchísimo más porque si no, pues lo vamos a destrozar. Y lo importante es ver todas las diferentes herramientas gráficas que tenemos y luego ya entraremos en vídeos posteriores en cada una de ellas. Las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia son estas líneas que trazamos donde el precio, ya sea una tendencia alcista o una tendencia bajista, empieza a rebotar y donde podemos encontrar oportunidades para ir comprando. Las líneas de tendencia lo que tienen es que con el tiempo pueden cambiar, pueden acelerarse e irse más hacia arriba o más hacia abajo si estamos en una tendencia bajista y moverse de una forma lateral generando una nueva línea de tendencia. Si te das cuenta, en este gráfico tenemos una línea de tendencia original que sería esto. Esto es un abanico de Fibonacci, para que veáis para qué sirven un poco. Aquí tenemos otra línea de tendencia. Cuando esta línea de tendencia es rota, por lo más probable, como el precio se está moviendo de forma lateral, es que encuentre otro punto donde continuar esta tendencia alcista. ¿Para qué nos sirven un poco las líneas de tendencia? Pues porque en la tendencia es donde tenemos las mayores oportunidades de ganar dinero en el mercado. Hay que distinguir tres tipos de tendencia, que ya lo veremos también más adelante. Esta es una tendencia lateral, esta es una tendencia alcista, el precio se mueve hacia arriba y he querido colocar aquí una gráfica con una tendencia bajista. Luego ya veremos un poco cómo se crean, cómo dibujarlas y demás. Vamos a ver, los canales del precio. Esta es otra forma de operar muy interesante y que suele funcionar muy bien. Bien, este es un canal de precio de un análisis que he hecho recientemente sobre el BBVA. Aquí tenemos que el precio toca aquí, esto es un canal bajista, el precio está encajado en un canal bajista y lo más lógico, cuando está encajado en un canal bajista, necesitamos dos puntos para trazarlo porque pasa con las líneas de tendencia, me estoy adelantando un poquito, pero bueno. Cuando tenemos esta línea de tendencia bajista formada con un punto, otro punto, podemos copiar esta línea y trasladarla a este punto, que como ya tenemos este punto y este punto, y ya podríamos definir qué es lo que puede hacer el precio. El precio dentro del canal bajista se va a mover golpeando la parte baja, la parte alta del canal y de forma lateral dentro del canal. Lo que tenemos con los canales es que, si es un canal bajista, como es este caso, vamos a aprovechar o vamos a buscar oportunidades cortas cuando el precio esté golpeando la parte alta del canal. Y vamos a cerrar posiciones o buscar, si somos muy atrevidos, posiciones largas en la parte baja del canal. Es de ser atrevido porque, como os estoy comentando, el precio dentro del canal se puede mover hacia la parte alta del canal o se puede mover hacia la parte alta del canal, pero de forma lateral. Aquí la oportunidad de ganar dinero es menor que cuando el canal es bajista y toca la parte alta. ¿Veis? Aquí tenemos un movimiento hacia la baja. Además, este es un estudio que realicé en su momento y comenté que lo más probable es que se fuera a buscar la parte baja del canal y seguimos buscando la parte baja del canal porque el precio sigue cayendo. Vamos a ver. Niveles o retrocesos de Fibonacci. Esto también es una herramienta que utilizo yo mucho en mis análisis técnicos y funciona extraordinariamente bien. En un 80-90% de las ocasiones los niveles de Fibonacci, pues son estos niveles, funcionan bien. Bien, la secuencia de Fibonacci es una serie de números que se van formando, uniendo unos números a otros y sirven, la descubrió Fibonacci, que fue un matemático italiano del siglo, no recuerdo ahora mismo, pero hace muchísimos años. Muchísimos, muchísimos años me estoy refiriendo de hace 4, 5, 6 siglos. Entonces, la secuencia de Fibonacci sirve para explicar casi todas las proporciones naturales. Entonces, digamos que nos la hemos apropiado un poco en lo que es el análisis de precios y el análisis técnico para explicar los movimientos del precio. Y sea por autocumplimiento, que yo digo que funciona mucho en el análisis técnico, sea por lo que nos dé la gana, lo cierto es que la secuencia de Fibonacci, tanto para marcar retrocesos, como sería esto que estamos viendo en este gráfico, como para marcar extensiones, funcionan muy bien. Aquí ya tenemos un mínimo, tenemos un máximo y podemos esperar que en algún momento el precio haga un movimiento hacia acá y como esto es una tendencia alcista, vuelva a recuperar la tendencia alcista. Podríamos marcar desde este punto a este punto una extensión de Fibonacci y decidir hasta dónde puede llegar el precio. La verdad es que funciona muy bien para descubrir soportes, resistencias, marcar objetivos, una serie perdón, de utilidades que nos vienen muy bien en el análisis técnico y funcionan bastante bien. El tridente de Andrius lo he rescatado porque me ha parecido una herramienta muy interesante para trazar el tridente de Andrius necesitamos un punto A, un punto B y un punto C. Ya lo veremos cuando toquemos el tridente de Andrius. Esto, este punto A, este punto B y este punto C, todo esto es una proporción de Fibonacci. Y una vez que tenemos esos puntos podemos trazar este tridente y lo que nos genera son una serie de canales de precio que nos marcan resistencias, soportes y niveles donde podría ser interesante tomar posiciones. Si miráramos este gráfico de Zardoya Otis veremos que ha funcionado muy bien el tridente de Andrius durante bastante tiempo. Los pivot points son unos soportes y resistencias que podríamos llamar dinámicos que se van generando a medida que el precio evoluciona. Esto es un pivot esto es un gráfico mensual no recuerdo ahora mismo y no lo tengo guardado de qué activo es pero esto es un pivot y un pivot un soporte soporte 1, soporte 2, resistencia 1, resistencia 2 se suelen marcar a partir del pivot dos o tres soportes y dos o tres resistencias. Cuando el precio pasa por encima del pivot lo más lógico es buscar R1, R2 o R3 que son las resistencias y cuando el precio rompe por debajo del pivot lo lógico es buscar S1, S2, S3 que son los soportes. La verdad es que se utiliza mucho en day trading hay un montón de herramientas en las que se utilizan los pivot y funcionan bastante bien. Esto es un gráfico seguramente diario o semanal y estos son los pivot este es el gráfico mensual para que veamos que aquí está trazado el pivot y cómo ha funcionado ha funcionado muy bien. Se utilizan los pivots en gráficos superiores para estudiar el precio en gráficos inferiores. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo day trading buscaríamos el pivot diario para operar en gráficos de 15 minutos o de una hora y buscar posibles soportes y posibles resistencias para operar durante el día. Los gaps o huecos son estas zonas del gráfico donde no hay cotizaciones. Esto que es un gráfico diario de ACS vemos que aquí el precio ha cerrado o sea, la vela ha cerrado pues a lo mejor sobre 23 euros y ha abierto en 23.10, 23.15 y no hay cotizaciones entre medias. El precio no vuelve a bajar y es un gap. Esto es otro gap. Son zonas donde no hay intercambio de precios. No hay cotizaciones. Hay muchos tipos de gaps. Los gaps se operan mucho con la opción de que se puedan cerrar. Por ejemplo, si estamos aquí podríamos pensar que este gap se va a cerrar. Normalmente, cuando los gaps son de continuación dentro de una tendencia sea alcista o sea bajista tardan mucho tiempo en cerrarse. Pero hay muchos gaps diarios. Por ejemplo, aquí estamos viendo bueno, se ve muy mal porque me imagino que no lo vais a ver bien pero aquí hay un gap entre esta vela y esta vela pero se cierra durante el día. Hay muchos operadores que operan en contra de los gaps. Operan porque se vayan a cerrar. Hay veces que no se cierran sobre todo si la tendencia es muy fuerte no se cierra. Y también otro punto que es lo que he comentado aquí que muchas veces actúan como soportes y resistencias. Esto se podría considerar un soporte y es difícil o puede ocurrir que el precio llegue a esta zona y rebote porque este es un gap si es importante es un gap que actúa como soporte. Lo que os comentaba ¿existen otras herramientas gráficas? Sí, existen unas algunas son bastante extrañas la verdad yo no las he utilizado mucho y tampoco puedo y como no he profundizado en su uso pues tampoco puedo abogar ni por usarlas ni por no usarlas. Las que yo te he comentado hasta ahora pues son las más utilizadas las que vas a ver que a lo mejor un analista técnico dice hay un gap hay un soporte hay una resistencia niveles de Fibonacci retroceso de Fibonacci no sé qué y vas a entender de qué estábamos hablando. Es muy difícil que te encuentres o muy pocos gráficos vas a encontrar que te hablen de los abanicos de GAN o del cuadrado de GAN eso va a ser realmente raro no digo que a lo mejor conociendo cómo se forman cómo qué oportunidades de análisis están a lo mejor es una magnífica herramienta y te da una ventaja que no tiene la mayoría de la gente porque no lo utiliza apenas nadie entonces pues puede ser una buena opción lo interesante que sepas que existen importante que aprendas a utilizar los que yo te he comentado ya hemos llegado al final del vídeo espero que os haya gustado esto es una presentación un primer contacto y vamos a ver en futuros vídeos todas esas herramientas con más detenimiento y cómo utilizarlas a nuestro favor si te ha gustado este vídeo pues dale a me gusta que lo tendrás por aquí debajo también tienes la opción de suscribirte a este canal de YouTube y recibirás avisos cada vez que publique un vídeo y si quieres ver otros vídeos más de análisis técnico y del curso de bolsa verás aquí una serie de en esta zona una serie de vídeos que van a completar lo que estás escuchando en este otro y os agradezco muchísimo que estéis viendo este vídeo y si ya digo encantado y cualquier duda que tengáis lo podéis comentar al final del vídeo debajo del vídeo en los comentarios o dejar un un comentario en mi blog compraraccionesdebolsa.com muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.